Mientras a nivel nacional la tendencia sería la reducción, la provincia pareciera ser, vamos a ver si es así, que no es lo mismo. Alfredo, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Buenas tardes. Bueno, hay de cal y de arena, ¿no? Ya vamos a explicar un poco de qué se trata. Pero claro, uno siempre tiende a fijarse en las uvas y, bueno, también vamos a hablar de alguna baja. Vamos por los cambios, los que se acaban de anunciar en el caso de la provincia, estamos hablando siempre, ayer hubo una reunión de los ministros Jordano de Finanzas y Sergio Buso de Agricultura y Ganadería con la mesa de enlace a los pecuarios. ¿Qué les comunicaron? Bueno, que desde el año que viene van a tener que pagar más impuesto inmobiliario rural, en este caso con aumentos del 27 al 42%, en realidad son tres escalones, digamos, que tienen que ver con la cantidad de hectáreas que tiene cada campo y con la evaluación fiscal de cada propiedad. En función de eso pagarán un 27, un 32 o hasta un 42% en el caso de las propiedades más costosas o más importantes en cuanto al tamaño. Obviamente no les gustó demasiado, pero en principio no hay pataleo porque esto se va a aplicar. Dicen desde la provincia, con cierta razón, que la nación les bajó retenciones y demás, así que este impuesto patrimonial deberá pagarse como es el inmobiliario rural. Ahora, ¿qué pasa con el urbano, inmobiliario urbano? Viene con aumento también, que va a ser por inflación, me decían. Bueno, ¿de cuánto será la inflación este año? Y más o menos un 22, 23, 25%. En esos términos estará el aumento del inmobiliario urbano, mantiene las exenciones para determinados sectores, pero el resto todos deberán pagar con ese incremento. Hay otras novedades. Por ejemplo, habíamos dicho de ingresos brutos que bajaba para el caso de los productos que vinieran de extraña jurisdicción, o sea, de otras provincias. Bueno, justamente todo este paquete del inmobiliario apunta a neutralizar en parte lo que va a dejar de percibir la provincia por no cobrar esa alícuota extra de ingresos brutos que desde el año que viene desaparecerá. ¿Qué pasa con el impuesto de sellos? Un impuesto que se ha puesto... recauda mucho para la provincia últimamente. Bueno, va a haber reducciones. Por ejemplo, para quienes compren viviendas con créditos hipotecarios. Primera vivienda, vivienda única. Bueno, ahí habrá reducciones en la firma de los contratos propios de este impuesto de sellos. Llegan nuevos tributos. ¿Cuáles serán? Bueno, aquellos que graben a las operaciones que se realizan por Internet, por estas plataformas que no tienen un sitio físico concreto. Hablamos de Netflix, de Spotify, de Airbnb, que es una plataforma donde se puede contratar alojamientos en cualquier lugar del mundo. Bueno, a través del pago con tarjeta de crédito, la tarjeta me va a retener el 4% que será de ingresos brutos. Y para aquellos que realicen juegos o apuestas por Internet, habrá doble imposición. Será entre el 8 y el 10% la alícuota para esos sectores. Y cerramos con un tema que fue caballito de batalla desde la Sota allá por el año 99. ¿Se acuerda de la rebaja del 30% de impuestos en el automotor inmobiliario? Bueno, todavía sigue y va a seguir, pero con una salvedad. La van a ser más restrictiva todavía. Supongamos, automotor, yo tengo que estar al día para que me den la rebaja del 30% el año que viene. Ahora, si yo debo, por ejemplo, una multa de caminera, eso me va a impedir o me va a invalidar el descuento del 30%. En el inmobiliario se va a hacer lo mismo, se está viendo con qué tipo de anclaje, pero la idea es que el contribuyente tenga todo el día, no tenga deudas de ningún tipo con el fisco como para preservar este descuento del 30%. ¡Gracias!